¿Cómo te sientes de que estamos casados? Yo no estoy cansado. ¿Tú eres cansado? ¿Cansado de qué? Yo estoy limpiando, tú no eres limpiando. No, no, yo te digo casados, casados. I say, how do you feel that we are married? Casado y cansado es diferente palabra. No, es la misma palabra porque es la misma palabra. No es la misma.